¡Venga! 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 Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile en baile traer mujeres Andaré mi pinche droga por los rivales Y desde a mi cosa se espantan como me rodeo Si no fue rancho en el pared En tu piscana ya le he tapado muchas bucanas Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera, es mi delirio Pasarla de baile en baile traer mujeres Andaré mi pinche droga por los rivales Y desde a mi cosa se espantan como me rodeo Si no fue rancho en el pared En tu piscana ya le he tapado muchas bucanas ¡Venga! 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 ¿Cuánto me ha encontrado con un corrido? ¡Esa copita! ¡Pero que sea los inquietos! ¡Súbalo el primo! ¡Súbalo la pinta y no habla! ¡Y vamos tomando un vuelo que ya oscurece! ¡Suscríbete al canal!